Las actividades de ornamentación y embellecimiento se han trasladado hasta el atractivo turístico más importante de la región. Policía de Turismo llegó hasta el corregimiento de Las Lajas realizando actividades de limpieza y adecuación en el Parque Infantil ubicado en la parte inferior de la Basílica. Sí, la Policía Nacional de Turismo realiza diferentes actividades, una de ellas importante que es el rescate y el embellecimiento de los parques y monumentos. Sí, esta vez lo hicimos en el corregimiento de Las Lajas, el parque infantil que queda en la parte baja de la iglesia. Ahí es donde tuvimos con el apoyo también de la iglesia pastoral por el padre de Luis Carlos. Igualmente, pues estas actividades, pues queremos que la comunidad se vincule, sí, para que protejamos y recuperemos esos parques que es el entretenimiento de los niños que nos visita. Guardianes del Turismo del Colegio Insur son el grupo que apoya la actividad de Policía de Turismo. Treinta estudiantes que dan a conocer la importancia del cuidado de este tipo de lugares y monumentos. Es un atractivo muy importante que tenemos allá, sí. Igualmente hemos realizado estas diferentes campañas, igualmente pues recuperaciones con cultura, con la administración municipal de turismo, con diferentes entidades de los parques y monumentos. Iniciamos también allá en el santuario con el fin de que la gente vea y observa que los jóvenes y sobre todo los que hacen esa parte de embellecimiento, es el grupo cívico juvenil Guardianes del Turismo, que con ellos son treinta jóvenes inscritos al Colegio Insur, donde están prestando su servicio social con la Policía de Turismo. Para complementar la labor, realizan campañas de sensibilización para la comunidad, con el fin de crear sentido de pertenencia, cuidado y conservación del patrimonio cultural con el que se cuenta.